Permita el libre cierre de puertas. Fue en la línea que va de Garibaldi a Constitución de 1917. Venía con muchos amigos del centro. Entramos en la línea porque nos dirigíamos a Iztacalco, a la casa de uno de ellos. Entonces, mientras caminábamos hacia el andén, el chico con el que andaba en ese entonces y yo, vimos a una señora viejita que llevaba unas bolsas muy grandes cargando. Nadie la ayudaba y a duras penas podía caminar. Entonces, nos acercamos y le dijimos que si necesitaba ayuda, a lo que solo nos viró y acentó con la cabeza. Nos dio sus bolsas. Caminábamos hacia el andén donde se espera el metro y la dejamos ahí con las grandes bolsas. Nos agradeció y nos acercamos nuevamente con nuestro grupo de amigos. Pero, ya cuando llegó el metro, volteamos ambos a ver porque la íbamos a ayudarla a subir sus cosas, pero la señora ya no estaba. No sé cómo, pero desapareció con todo y sus grandes bolsas. Tampoco le preguntamos qué es lo que cargaba en ellas, porque no hablaba mucho, solo caminaba. Era una señora muy viejita, que se vestía como las señoras de antes, así con una falda, rebozo, mandil. Definitivamente, no podía haber desaparecido así tan rápido, pues solo nos volteamos a ver con asombro a este chico y yo. Creo que he escuchado otros relatos en tu canal sobre una señora que se le ha parecido así a otras personas en el metro. ¿Quién sabe si sea la misma? Historia enviada por Lau Guzmán Un día, me hablan para avisarme que mi abuelita había fallecido. Yo la adoraba. Por vivir en otra ciudad, no alcancé a viajar para asistir a su funeral. Estaba muy triste, desesperada, que en un impulso, decidí salir de mi casa e ir a la basílica a rezar por ella, a encontrar un poco de paz y resignación. Tomé el metro en la estación universidad de la línea 3 para transbordar en deportivo 18 de marzo y bajarme en la villa. En el camino, yo venía llorando, eso sí, lo más discretamente posible. Me senté en uno de los lugares que son para una persona a la orilla del vagón. No venía mucha gente a esa hora. Eran como a las 10 de la mañana en sábado. Incluso podría decir que casi venía vacío. En eso, veo de reojo la silueta de alguien que se para justo enfrente de mí, pero al venir yo con la cabeza inclinada para que no me vieran llorar, solo le alcanzo a ver los pies. Tenía puestos unos tenis blancos con verde, como los de cualquier chavo. Esta persona saca un pañuelo, me lo da y me dice. Todo va a estar bien. Ella está bien. Me sentí confortada con sus palabras, así que tomé el pañuelo, me limpié las lágrimas y cuando levanté la cabeza para agradecerle, la persona ya no estaba. Todo esto fue entre una estación y otra, cosa de unos segundos. Volteo para buscarlo, me levanto, me voy al otro extremo para ver si reconocía los tenis y nada. Esta línea tiene vagones separados. No se pudo pasar a otro vagón y mucho menos bajarse porque veníamos en el túnel. No llegábamos aún a la siguiente estación. No me explico aún qué o quién fue. Si un ángel o un ser que vaga por ahí, un vivo o un muerto. Quien haya sido, dondequiera que esté, solo puedo decir que gracias. Hasta la fecha, conservo ese pañuelo. Anónimo Te escribo para contarte un suceso extraño que me ocurrió en el metro hace un año. Pocas veces he hablado de esto, pues es algo que al día de hoy aún me da miedo. Esto me sucedió en la línea B del metro, más específicamente en la estación Buenavista. Mi nombre, prefiero mantenerlo en privado. Soy primer respondiente. El nombre de mi institución, también prefiero mantenerlo en privado por mera seguridad. Era un lunes en la noche. Salimos de nuestra base, la cual se encuentra en la condesa. Ya eran las 10.30 de la noche y un amigo de la unidad me pidió que lo acompañara a dejar a su novia, dado que ya era muy noche y no quería regresar solo. Además, vivimos a unas estaciones uno del otro. Así que saliendo del cuartel, nos dirigimos al metrobús para ir a Buenavista. Era una noche tranquila en realidad. Llegando a Buenavista, él se despidió de su novia y nos metimos al metro. Dado que él vivía en la estación Morelos y yo en la estación Impulsora, al entrar a la estación estaba especialmente sola. Solo vimos un policía y otro chico que estaba al fondo del metro. En ese momento, sonó las bocinas anunciando que era el último metro en partir. Llegó el metro y nosotros nos acercamos al penúltimo vagón. Al momento de que las puertas abrieron, una mujer con una perturbadora máscara blanca con enormes cuencas negras salió corriendo empujándome a mí y a mi compañero con bastante fuerza, tanto que nos tiró. La mujer no era muy alta. Yo mido 1.70 y ella me llegaba por debajo del hombro. Corrió directo hacia el túnel del andén, sin embargo, no corría como una persona normal. La mujer corría a un ritmo muy rápido y bien coordinado, estando sobre cuatro patas, al tiempo que decía en voz altas palabras que no se entendían y gruñía como si fuera un perro. Cuando llegó al final del andén, saltó y notamos toda su espalda y todo su cuerpo se arqueó como si fuera un gato. Recuerdo la cara de mi amigo asustado al verla, ya que era algo que jamás habíamos visto. Pese a que debido en el área prehospitalaria y a casos anteriores que habíamos visto, no éramos gente fácil de asustar. En ese momento, yo me levanté y jalé la palanca de emergencia del vagón. Inmediatamente llegó el policía preguntándonos qué había sucedido. Señalamos al túnel del metro mientras se veía al fondo a la mujer corriendo hacia la oscuridad en cuatro patas y saltando repentivamente, como si se tratara de un perro. No supe cómo explicarle al policía lo que había pasado. Estaba en shock. Pero él solito apoyó mediante su radio, informando que una mujer había saltado a las vías y se dirigía hacia el túnel en dirección a Ciudad Azteca. A los segundos, llegaron cinco policías más y el jefe de estación. Cortaron el suministro eléctrico y procedieron a bajar. Unos minutos después, escuchamos forcejeos y a la policía gritando. Señora, cálmese. Necesitamos apoyo. No puede ser. Nos asomamos y a unos diez metros del túnel, los seis policías estaban forcejeando, tratando de reducir a la mujer que se comportaba como un animal. Gruñía y gritaba y, pese a su baja estatura, era lo suficientemente fuerte para quitarse de encima a los policías sin muchos problemas y varias veces lo logró corriendo unos metros y siendo de nuevo alcanzada. Saltaba contra la pared y entre los durmientes intentando escapar. Cabe resaltar que la mujer jamás abandonó su posición cuadrúpeda. Lograron reducirla y cada uno de los sujetos de una extremidad para subirla de nuevo al andén, mientras ella seguía forcejeando. Dado a que teníamos uniforme, nos solicitaron los apoyáramos evaluando a la mujer en lo que los paramédicos del metro llegaban. Con bastante cautela, nos acercamos a cierta distancia. Pudimos notar que el cuerpo de la mujer, sus manos, sus piernas correspondían a las de una persona de la tercera edad. Tenía un cabello castaño pardo, que resaltaba mucho. Dado a su aparente edad física, intentamos realizarle el sample, pero solo obtuvimos gruñidos y gritos. Íbamos a acercarnos más para intentar revisar sus pupilas, pues consideramos que estaba bajo el efecto de alguna droga. Aunque, internamente, estábamos muy asustados y sospechábamos que esa mujer no era un humano por su forma de comportarse y porque no teníamos explicación médica para que una mujer de la tercera edad tuviera esa fuerza y agilidad para hacer todo lo que había hecho. Para ello, habíamos de solicitar al policía si pudiera levantarle la máscara. No pudo ni tocar su máscara cuando apareció enloquecerse más y se soltó del agarre de los policías. Intentó abalanzarse sobre mí, que era la que estaba más cerca. Al acto, noté que esas enormes cuencas negras de la máscara escondían muy profundos ojos negros con un destello rojo en ellos. Entré en pánico completamente y nos subimos al metro, donde nos escondimos intentando no voltear a ver. Minutos después, llegó el equipo de paramédicos del metro y se llevaron a la mujer a la fuerza a la cabina del jefe de estación. Esos minutos se me hicieron eternos. Reactivaron el sistema eléctrico y el metro cerró sus puertas y arrancó. Comenté este suceso con mis familiares más cercanos y mencionaron que la historia les recordaba a la mujer perro de la línea B. No estoy seguro si fue ella y al día de hoy trato de no pensar en ello, pues comienzo a alterarme. Nunca he platicado del suceso con mi compañero. Cuando nos vemos, evitamos a toda costa recordarla. Espero que puedas compartir esta historia. Historia enviada por Araceli Pérez Esto me sucedió en Metro Chavacano por ahí del 2017. Fue justo en las fechas cuando hubo muchos incidentes de personas caídas en el metro. En ese tiempo, iba con una amiga a bailar con un grupo de danza en Xochimilco y ensayábamos en domingo. Así fue que un día de esos cuando me sucedió. Ya veníamos de regreso, por ahí de las 5 de la tarde. Después de un recorrido entre el ligero y la línea 2, transbordamos en Chavacano a la línea 9 para llegar a Tacubaya, pues vivíamos por Santa Fe. Teníamos la costumbre de subir al primer vagón porque a esa hora va casi vacío y podríamos agarrar asiento, pues terminábamos algo cansadas. Caminamos sin problema por el andén. Ambas íbamos platicando sobre distintas cosas y como 6 o 7 metros de topar pared, nos quedábamos a esperar el tren. Yo le estaba dando la espalda a la pared. Digamos que veía el túnel para distinguir el convoy cuando estuviera llegando. En eso, sentí claramente que algo o alguien jaló la cinta de mi mochila hacia las vías, pero con una fuerza bastante alta. Me desequilibré, pero afortunadamente, no me caí, ni siquiera en el andén, ya que tomé el brazo de mi amiga. Ella realmente no vio por qué estaba buscando algo en su mochila. Y cuando volteó a verme, yo del pánico casi al instante me pegué a la pared y me quedé viendo a la vía esperando ver lo que sea que quiso jalarme. Y en eso, llegó el metro. Esto sucedió en 10 segundos. Hubiera sido una muerte segura. Mi amiga, lógicamente, me vio muy extrañada porque estaba muy nerviosa y sudando frío, pero solo me limité a decirle que me asusté con algo porque sabía que no me iba a creer. Nos subimos al tren. Volteé a ver a la pequeña separación entre el andén a ver si distinguía algo, pero nada. Después le conté a mi amiga, pero creo que no me creyó. A lo mejor pensó que era cansancio, pero estoy segura que fue real. Desde entonces, me quedo pegada en la pared cuando espero el metro y miro a la vía, tal vez esperando a ver lo que sea que me quiso jalar. Y esa experiencia me hizo pensar que, quizá, muchos de los que han caído a vías no lo hicieron por voluntad propia. Enviada por Jonathan Morales Rodríguez Hace siete años, trabajaba en el sur de la ciudad y utilizaba el metro. Una vez en mi squawk, se me acercó un señor mayor de barba. Parecía profesor universitario. A preguntar cómo podía llegar al metro general Anaya, le di las indicaciones. Me agradeció y me dio una palmada en la espalda. Cuando me acercé al andén, una señora fue hacia mí y me preguntó que si estaba bien. Le contesté que sí, que por qué lo preguntaba. Me respondió que me vio hablando solo, justo donde estaba dando las indicaciones al señor. Puedo jurar que sí hablé con el señor y sentí cuando me dio las palmadas en la espalda. Pero me extrañó la reacción de la señora y las personas que estaban cerca por la cara de preocupación y miedo que traía. Historia enviada por Jaime Brandon Mi experiencia es bastante extraña. Tal vez la gente que viva por el sur de la ciudad de México podría ayudarme, pues tal vez a ellos también les ha pasado. Me sucedió un poco antes de que nos llegara la terrible pandemia. Yo vivo por el estadio Azteca y esa mañana me tocaba entrar muy temprano. Por ahí de las 5.20 de la mañana estaba tomando mi camión que me deja en metro tasqueña. Me subo al camión y lo agarré prácticamente vacío. En el camión iban tres personas además del conductor. Un señor que se sentó hasta adelante, un joven que se bajó más adelante y yo. Solo llegaron dos personas. En todo el camino no se subió nadie. Por la hora el camión venía bastante rápido. Llegamos a metro tasqueña y las dos personas que quedábamos en el camión bajamos por la puerta de atrás. Justo al bajar se baja otra persona. De inmediato me quedo confundido e impactado porque mi primer pensamiento a la cabeza fue el de carajo. Solo veníamos dos personas al final. ¿De dónde salió este tercer tipo? De reojo lo miré. Al bajar me preguntó si podíamos caminar juntos al metro. Yo accedí porque el camino era solitario. Estuvimos caminando del paradero a las escaleras peatonales que conectan al metro, que realmente no es mucho, pero sí es un camino lamentablemente oscuro. El tipo se vino todo el tiempo callado y con la mirada hacia abajo. Le pregunté que si estaba bien. Me contestó que sí. Que solo que este lugar le daba nostalgia. Le pregunté por qué. Me dijo que justo en las escaleras le había pasado un accidente. ¿Qué le pasó? Nuevamente le pregunté. Me contestó, pues me asaltaron dos tipos y pues, bueno, ya no la conté. De inmediato pensé que el tipo estaba bromeando conmigo o que simplemente estaba loco. Así que decidí ya no hacerle la plática. Seguimos caminando hasta donde se detuvo y me dijo, aquí te dejo. Ya de ahí es todo derecho. Y yo a algo indiferente ni lo volteé a ver, solo le dije que sí, que tuviera un buen día. Subí si acaso tres escalones. Volteé hacia atrás para ver qué onda con el tipo y no había nadie. Me detuve incluso y volteé a todos lados. La vista daba toda la explanada del paradero y no se veía. El tipo no pudo caminar tan rápido. Incluso, aunque hubiera corrido, me hubiera percatado. De pronto, sentí un frío terrible, como si me hubieran echado una cubeta con agua. Mis pies se paralizaron, pero no sé por qué me dio tanto miedo. Tal vez, el pensar en la posibilidad de que efectivamente, el tipo sí murió ahí. En cuanto me recuperé, me fui a mi trabajo. Días después, mi rutina se repetía. Y un día también, en la mañana, en que se subió poquita gente, le hice la plática al chofer del camión y le conté mi experiencia. Que sí, de casualidad, había visto a una persona similar. Y el señor chofer me dijo, uy, amigo, ese que se te apareció es el fantasma del metro tasqueña. Dicen que es una persona que asaltaron y mataron aquí cerca del paradero. Y que después de eso, a algunas personas se les aparece, pero para cuidarlas. Acompaña a las personas hasta el metro o hasta el camión, según sea el caso. También a algunos choferes los ha espantado. Pues luego vamos tranquilos manejando en las madrugadas una noche. Ya muy noche, donde hay poca gente y en el retrovisor se le alcanza a ver sentado hasta atrás. Y luego, uno como chofer voltea y pues no hay nadie. Pero el susto ya te lo dio. Dicen que no es un fantasma malo. Que tal vez por lo que le pasó cuida a la gente de los malhechores. Ya ves que luego esta zona está un poco fea. Después de que me dijo eso, yo me quedé impactado. No sabía qué hacer o si me estaban mintiendo. Lo que sí, es que a mí sí me dio miedo. Realmente le agradezco a ese fantasma por cuidarme, pero sí me daría miedo encontrármelo de nuevo. Ustedes, que opionan. Amigos, espero que les haya gustado este video. Estas historias estuvieron bastante perturbadoras, dirían por ahí. Fíjense que esta última historia me causó bastante controversia porque algo similar a mí me sucedió, pero en el paradero de Miscuac, donde también he escuchado que sucede algo como esto, que hay una persona que encamina a la gente en las mañanas, muy para los que no saben, ¿verdad? Que el metro abre desde las cinco de la mañana. Entonces ya hay gente a veces desde las cuatro y media, cuatro y cuarenta, pues, esperando que abran el metro para irse a sus actividades. Entonces he escuchado una historia similar. Este, la historia de la mujer, lo que dice la mujer perro, esa, de verdad, no sé, me causó. Trata a controlar ese video. Esto es tan interesante. Y ya había escuchado también algo similar en Metro, en Metro, perdón, en Metro Zapata de la línea 12. Entonces, espero que las historias les hayan gustado. Ya saben, si ustedes tienen una historia que me quieran compartir a través de, eh, del correo que aparece así, austriafsoarroba gmail.com o también a través de inbox de Facebook Metro Takubaya. También, este, estamos en Instagram y también, che, vayan a ver el TikTok que ya estamos ahí. TikTok, apenas estoy viendo si metemos ahí las historias, nada más que es un poco, ha sido un poco complicado por las, por las cuestiones de los derechos de autor y todo eso. Me ha votado algunos videos. Todavía no le voy agarrando ahí la onda al TikTok, pero ya tengo ahí algunos videitos que son más, ahí tengo más reels de recomendaciones de lugares que a mí me gustan y que yo he ido y ahí se los, se los comparto. Entonces se vayan a dar, se aparezco así también como tío Taku. Así que muchachos, muchísimas gracias. Mándenme una historia, por favor, para el próximo video. Acuérdense que ahorita estamos sacando ya más videos y eso me alegra. Ya estamos llegando casi a los 100 mil. Por favor, suscríbanse si no lo han hecho y si no, eh, bueno, también compartan parte de este trabajo que se los hago con mucho cariño. Bueno, yo me despido. Nos vemos en la próxima. Soy el Taku. Bye. Chau. 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 Chau.